Tras ejercer su voto en la casilla 305 de la colonia México Oriente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Álvaro Mimensa Aguiar, dijo que es deber de todos los ciudadanos mantener a Yucatán como el estado vanguardista en materia democrática. Pero lo estamos haciendo con la intención de que de veras la ciudadanía salga a votar. O sea, Yucatán normalmente se ha caracterizado por una votación, porque la gente sale a votar por niveles muy altos de votación, inclusive se había roto el récord nacional hace algunos años. Entonces, queremos que Yucatán siga siendo vanguardista en el tema de la democracia. Recordó que unos 170 socios de la Canirac ofrecerán durante el día descuentos y promociones a quien enseña el dedo pulgar en tintado muestra de que votaron. El gesto de cortesía comprende desde diferentes descuentos que van hasta el 25%, hasta diferentes promociones, desde un dos por uno en alimentos, en entradas, se van a regalar bolitas de helado, bueno, está muy variado en los restaurantes. Dijo que desde las primeras horas del día la gente hizo efectiva las promociones, pero la mayor afluencia fue a partir de las 14 horas. Con imágenes de José Luis Cámara, Ana Pot, Telenoticias.